Venimos insistiendo en este tema, yo te diría que de hace por lo menos 3 años atrás. De hecho ya se han hecho elevaciones al sistema, verás, que han dado un buen resultado. Y en esta oportunidad, ante la actitud remisa de muchos deudores por el tema de vivienda, hemos tenido que adoptar una nueva decisión, en este caso elevar 60 deudores que en su conjunto representan para la municipalidad una deuda de 47.500.000 pesos, es decir, una suma sumamente significativa. Hay gente que lleva ya 4 o 5 años sin pagar cuotas de vivienda, se los ha intimado, se los ha invitado, nos hemos comunicado con ellos por diferentes medios, Whatsapp, etcétera, y al no haber dado respuesta, no hemos tenido más remedio que optar por esta suerte de solución previo a tener que iniciar una acción legal, un juicio por apremio. Nuestra expectativa es que realmente se acerquen, que eviten este trastorno que les va a significar figurar en esta plataforma, verás, que les va a traer aparejados inconvenientes de tipo comercial, bancario, etcétera. Y bueno, la expectativa está justamente radicada ahí. En esta oportunidad hemos comenzado con 60, pero vamos a tener una segunda tanda en los próximos días, tal vez de un número similar de deudores. Y de alguna manera también llamar a la reflexión de aquellos que han tenido la suerte de poder salir sorteados, tener una vivienda propia, no tener que estar pagando un alquiler, con la importancia que esto significa. Porque el sistema se sostiene sí y sólo sí, cada uno cumple con su obligación. Así que esos son los fundamentos por los cuales hemos decidido adoptar la medida que te comento. Si a cada uno de ellos les va a llegar a su domicilio una carta con un color especial, un color morado en el sobre, en el cual verás, les informa y les da un plazo, creo que de 30 días, para que regularicen su situación. Es decir, también hay otra instancia previa para que estos vecinos puedan reflexionar, arrimarse. Aprovecho y te comento que en muchos casos, hemos enviado intimaciones, vecinos se han arrimado, han cancelado, han expuesto las dificultades que tienen. Acá se presentan a veces problemas de tipo familiar, es decir, parejas o matrimonios que al momento de salir sorteados estaban en una buena relación y después por esas cosas de la vida se separan o algo por el estilo. Y esto generalmente hace que sea el varón el que se retira de la vivienda, queda la mujer con uno, dos, tres hijos. Todas esas situaciones son atendibles, las escuchamos. Siempre apostamos a ofrecerles diferentes tipos de soluciones para que vayan pagando despacio, en cuotas, como puedan, pero los que directamente ignoran todos estos llamados, bueno, son los que estamos enviando al veraz y te repito, de no dar resultados tampoco a este sistema, inevitablemente van a ir a juicio de apremio.